¿Te has preguntado si tu negocio o emprendimiento tiene realmente una solidez para crecer? Hoy platiqué con un empresario y directivo de la empresa Plug & Play, quien me dijo que, número uno, debes de evaluar quién es tu equipo. Si solo lo componen ciertos profesionales, diseñadores o ingenieros o médicos, pero no tienes ni parte comercial, ni administración, ni finanzas, puede ser una barrera de crecimiento para tu startup. Otro punto, la escalabilidad. Si tu modelo no se puede replicar y crecer, no solo en tu país y en tu zona, sino en otras regiones, también tu negocio podría ser cuestionable. Mi nombre es Miguel Payares, periodista y columnista de negocios, y hasta la próxima.